Hace una semana mi cuenta pasó de 17.000 seguidores a tener más de 100.000 seguidores a través de un video viral. Y en este video te voy a contar paso a paso qué fue lo que pasó. Y lo mejor, no te voy a vender nada, no una técnica secreta ni nada por el estilo. Así que puedes estar tranquilo de ver el video hasta el final. Comencemos. Y bueno, vamos a ver el video en cuestión, que es este video que está acá. Bueno, ya pasamos de los 100.000 seguidores. Es este video, mira, tiene 2 millones de reproducción actualmente. Vamos a verlo juntos. Pero Mauro, así no se hace. Pero papi, ¿cómo es que se hace? Bien, lo primero que hace es dirigirte al filtro neural, filtros neurales. Luego aquí vas a seleccionar un nuevo filtro, que es el filtro de restauración en versión beta. Lo activa, espera que cargue el filtro. Y aquí lo que vas a hacer, dependiendo de la situación de la fotografía, mover estos slides o controladores. En reducción de rasguños voy a probar con un 17, a ver qué tal. Pam, espero que cargue. Y ahí lo tenemos. Hay otros ajustes recomendables que puedes jugar con ellos para conseguir mejor ese resultado. Y listo. Ya la fotografía está restaurada. Síguenos para más tutoriales de Photoshop. Muy bien. Y bueno, ya visto el video, vamos a analizarlo para identificar los detonantes que propiciaron que este video se volviera viral. Lo primero es, es que este video yo lo publiqué en un momento donde la inteligencia artificial era tendencia y todavía lo es. Es un tema de tendencia. Fíjate que la primera etiqueta, ojalá estás, es inteligencia artificial. Lo segundo es, vamos aquí a poner el video ya completo. Es que el video tiene una buena portada. Bien. De una fotografía dañada y el resultado al lado. Eso engancha a la persona. Pero Mauro, así no se hace. Pero papi, ¿cómo es que se hace? Bien, lo primero que hace es dirigir. Entonces, mira aquí esta parte. Aquí se muestra un problema que tiene la fotografía. El proceso de restauración se está haciendo mal. Eso causa curiosidad. Y cuando ve a un niño que está haciendo el proceso, todavía causa aún más curiosidad. Entonces, luego del problema viene la solución. Que es la solución más simple hasta el momento con respecto a este tema de restauración fotográfica. No hay ningún proceso más rápido y tan efectivo como esto de los filtros neurales. Gracias al poder de la inteligencia artificial que provee Photoshop ya en su versión 2023. Bien. Entonces, al ser tan fácil este proceso, que obviamente ya tú lo viste. Bien. Ahí está. Pues, eso causa sorpresa a las personas porque no lo sabían. Hay gente que incluso tiene el Photoshop 2020-30Lav y no sabe sobre estos filtros. Bien. Finalmente, se muestra un antes y un después. Y esto es importante. El llamado a la acción. Síguenos para más tutoriales de Photoshop. Bien. Entonces, prácticamente esta es la estructura que tiene este video. Obviamente, yo he creado videos así con esa estructura. Mira, te lo voy a mostrar incluso. Ahí lo ves. Todos esos videos que están acá han sido creados con esa estructura. Y este, que fue primero que este, mira los seguidores o las previsualizaciones o las reproducciones que tiene. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Bueno, si no estoy honesto, no sé a ciencia cierta. ¿Sabes cómo funciona el algoritmo de Instagram? Para que es un tanto a veces complejo, enredado. Que cuando a lo mejor tú tienes una audiencia, toma esa publicación y se la presenta a parte de tu audiencia. Y si tu audiencia interactúa, pues entonces él lo sigue recomendando. Y este llegó muy lejos por esa estructura que tiene. Y prácticamente es lo que te invito a que tú repliques. Aquí no te voy a decir una técnica. Prácticamente fue cuestión de suerte. Pero si tú tienes un contenido que en esencia pueda añadir valor, que sea Evergreen. Es decir, que la persona siempre lo esté buscando. Que no sea un contenido que una tendencia ya pasó y que la gente no lo busca más. Sino que siempre está consultando, en este caso, este tema de restauración fotográfica. Y bueno, ya si te gustaría saber cómo yo grabo mis videos, que sobreuso, todo ese rollo. Pues tú me escribe en los comentarios si te interesa y con gusto estaría creando otro video con esa temática. Así que nada, quería mostrarte eso. Cómo me volví viral con este video y la estructura que tiene. Solo te animo a que tú lo repliques y quién sabe también se puede hacer un video viral como este. Dios te bendiga mucho y te animo a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Chao, chao.